¡Hola curiosas y curiosos! Imagino que ya estás empezando a ver anuncios navideños, ¿verdad? Aunque no lo creas, faltan pocas semanas para que comience la Navidad, la época donde se realizan más ventas. Y es que para muchos minoristas, la próxima temporada festiva, es el momento más lucrativo en sus calendarios de marketing. Además, los consumidores empiezan a comprar cada vez más pronto, incluso esperando las langas del Black Friday o el Cyber Monday. Y yo te pregunto, ¿has creado ya tu plan de marketing navideño? Pues no te preocupes, aún estás a tiempo, pero estarás conmigo, que debes comenzar a planificar ya tus campañas. Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo puedo generar más ventas? Pues todo eso lo aprenderemos hoy. Y ojo, que en los próximos días hablaremos de cómo crear un calendario de Adviento en Instagram. Por lo tanto, suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de Marketing, Redes Sociales y Tecnología. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosssss! INTRO Si si curioso, aún estás a tiempo, pero ya vas un poco tarde. Tenlo en cuenta para el año que viene. Porque ojo, la gente comienza a comprar regalos ya a partir de octubre. Lo que significa, que tu campaña de marketing, podría estar tranquilamente preparada y finalizada a finales de septiembre, para así, aprovechar al máximo la temporada navideña. Pero no te preocupes, nunca es tarde si la dicha es buena. Y es que, si comienzas a elaborar tus estrategias ya, puedes obtener un plan sólido, que aumentará el conocimiento de tu marca y aumentará las ventas en el mes de diciembre. Piensa que, por ejemplo, con su creciente base de usuarios de fans comprometidos y prácticas funciones de conversión para el comercio electrónico, Instagram se ha convertido en una parte esencial en el marketing navideño. Sin embargo, muchas marcas perderán la oportunidad de maximizar su retorno de la inversión, al dejar los preparativos para demasiado tarde. Como os digo, los compradores comienzan y terminan antes que nunca. Y muchos influencers, seguramente han sido contratados ya por la competencia. Y es que debes meterte en la cabeza, que las compras navideñas de último minuto son cosa del pasado. Por ejemplo, en el Reino Unido, un tercio de las personas, dicen comenzar sus compras navideñas a mediados de noviembre. Vamos, justo ahora y con un porcentaje del 35%. Y ojo, que una de cada diez personas, han terminado la mayoría de sus compras. Estas son el 11%. Curiosamente, la tienda Selfridge, fue la primera en el mundo en abrir su Christmas Shop, y lo hizo en Oxford Street el 29 de julio. Un auténtico récord, ya que aún faltaba 149 días para el gran día. Pero bueno, tampoco hay que pasarse, pero estarás conmigo, que no hay tiempo que perder. Pero bueno, no te estreses y vamos a trabajar. En primer lugar, decirte que te puedes centrar en 5 cosas durante la temporada navideña. En primer lugar, cómo hacer que tu marca destaque durante la Navidad. En segundo lugar, tener claro que las redes sociales serán tu escaparate. En tercer lugar, podrías probar el marketing de influencers. En cuarto lugar, debes trabajar el email marketing. Y en quinto y último lugar, te daré tres ideas de campaña para tu marketing navideño. Pues bien, en primer lugar, y para poder destacar, en este importantísimo periodo, debes agregar un toque festivo a tu marca. Por ejemplo, piensa si hay alguna manera de hacer que tu logotipo y tu marca sean más navideños. Ya sea agregando un gorro de Papá Noel, luces de Navidad o copitos de nieve. Y es que, aunque parezca muy tópico, estas características adicionales, capturan el espíritu navideño y harán que tus clientes noten tu esfuerzo. Y aunque te cueste un poco de dinero cambiar la marca para un tema navideño, puedes reutilizar esta imagen año tras año. Además, también es importante transmitir en tu web el espíritu navideño. Esto no solo ayudará a que tus clientes estén de buen humor, sino que también humanizará tu marca. Por ejemplo, si ofreces productos, considera crear una sección en tu web llamada Guías de Regalos o Ideas de Regalos, destacando los productos especiales, que se venden bien durante la temporada navideña. Otra forma divertida de destacar en esta época, es cambiando tu embalaje, adaptándolo al tema de las fiestas. Y es que, agregar muñecos de nieve o copos de nieve al artículo, queda muy chulo para esta época del año. Además, un embalaje personalizado, te ayudará a crear una experiencia de unboxing memorable. Por otro lado, las redes sociales pueden ser tu escaparate, piensa que tu e-commerce será cada vez más vital. Y es que, en esta Navidad, muchos compradores intercambiarán las tiendas abarrotadas, las largas colas y los villancicos, por las compras desde la comodidad de sus hogares. Piensa que en el Reino Unido, por ejemplo, las compras online, representan ya el 42% del gasto total en Navidad. Y claro, con este cambio, la experiencia principal del cliente de una marca, tendrá lugar de manera online y en las redes sociales. Por lo tanto, tu presencia allí, debería beneficiarse de la misma atención que prestas a tu comercialización física. Y es que tu feed social, será tu nuevo escaparate, así que ponlo bonito. Ahora es el momento más importante, para llenar tus canales sociales, con contenido atractivo y sorprendente. Y de esta manera, publicando imágenes consistente y de alta calidad, puedes ayudar a que tu marca se destaque en la fiebre navideña. Además, puedes usar hashtags y geotiquetas adecuadas, para que te descubran nuevos clientes. Y además, debes usar todas las herramientas que te dan, tanto Instagram como Facebook, para agilizar la ruta de compra de tus clientes. Esto es importante, pónselo fácil a tu cliente, para que pueda comprar fácilmente desde las redes sociales. La tercera recomendación que te doy, es utilizar influencers en tus campañas. Y es que, tener socios de marca, que mencionen tu marca, y te etiqueten, aumentarán la visibilidad de tu marca, presentando tus productos a nuevas audiencias. Por lo tanto, es importante elegir el influencer, que mejor se alinea con tu mercado, marca y valores. Alguien con una audiencia, que coincida con tu base de clientes. Y ojo, no deben ser mega influencers, pueden ser micro influencers, aquí os dejo un vídeo que hablo sobre ellos. Piensa que a nivel mundial, los especialistas en marketing, están incrementando, en un 60%, su gasto en el marketing de influencers para este año. Eso significa, que se está convirtiendo en un espacio cada vez más competitivo. Y claro, solo hay una cantidad limitada en el feed de Instagram de cualquier influencer. Y esta, es también la época más ocupada para ellos, por lo que, si no logras cerrar el acuerdo pronto, es posible que pierdas tu primera opción. Por ello es importante la planificación temprana, ya que, te permite elegir primero a estos colaboradores creativos, y tener tiempo para refinar la estrategia. En cuarto lugar, respecto a cómo usar el correo electrónico para hacer marketing, piensa una cosa. El marketing por correo electrónico, durante la temporada navideña, es esencial para aumentar las ventas, y también para crear conciencia de marca. Así que, crea una campaña enfocada a promocionar artículos y ventas, y comparte toda la información importante de tu negocio, para estas fechas, tanto descuentos como cambios de horarios comerciales. Además, ten en cuenta, que es importantísimo, que el asunto del correo, sea atractivo, ya que te interesa más que nunca, que la gente entre en tu email. Y bueno, en quinto lugar, te voy a dar tres ideas, que quizás te ayuden a generar más ventas. La primera, es que como siempre, son importantes las promociones, para aumentar las ventas. Por ejemplo, las ofertas por tiempo limitado, unas ofertas que funcionan muy bien por Navidad, y es que, al crear un fuerte sentido de urgencia, te ayudará mucho a vender los productos. La segunda idea, es que piensa que la Navidad, hace que la gente tenga una mentalidad, más generosa. Por lo tanto, si tú destinas parte de la venta, a una obra de caridad, esto puede ayudar mucho, a que tus clientes, realicen una compra. Además, esto, también te ayudará a crear conciencia, y seguro que tu marca, estará mejor valorada. La tercera idea, es que puedes persuadir a tu cliente, para que compre un producto, ofreciéndole un regalo con la compra. Podría ser tan fácil, como si compras una tarjeta de regalo de 50 euros, le daremos 10 euros adicionales. O, yo que sé, podrías regalar un adorno navideño, con una venta superior a 30 euros. En este caso, solo necesitas una pequeña oferta, para que alguien justifique una compra. Y te voy a dar un consejo más de propina, ¿por qué no haces sorteos y concursos en redes sociales? Y es que, está comprobado, que no hay mejor manera de captar usuarios o captar clientes, de una manera mejor y más fácil, y que la gente interaccione con tu marca, que haciendo sorteos y concursos en redes sociales. Eso lo puedes hacer, tanto en Facebook, Instagram, Twitter o Youtube. Pero también podéis hacer, por ejemplo, concurso de fotos navideñas, y es una buena manera de ver a tu cliente, con tus productos, en tu timeline. Y nada más curioso, como conclusión decirte, que la temporada de Navidad, es el momento perfecto para promocionar tu negocio, e impulsar las ventas y la conciencia de marca. Y está a la vuelta de la esquina, así que comienza a planificar tu promoción, y a desarrollar tu estrategia rápidamente. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido todas estas recomendaciones? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver si o si, es brutal. Y este botón, es para suscribiros, si no eres suscriptor de Easypromos TV. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.